La construcción de una refinería desata las protestas en China. Crece la conciencia ecologista en el gigante asiático con manifestaciones cada vez más frecuentes contra los proyectos que pueden suponer un daño contra el medio ambiente. Esta vez miles de personas han salido a las calles de Kunming para reclamar la paralización del proyecto de construcción de un complejo petroquímico. Han seleccionado un proyecto altamente contaminante que destruirá nuestro medio ambiente y nuestras tierras cuando es algo que solo va a beneficiar a sus bolsillos. Kunming es la capital de la provincia de Yunnan con un área metropolitana en la que viven más de 4 millones de personas. El complejo que construye la compañía estatal Petrochina prevé el refinado de todo tipo de combustibles bajo los estándares de la normativa Euro 5. En cambio sus detractores denuncian que producirá paraxileno, una sustancia cancerígena utilizada en la fabricación de poliéster.